La mente que insisteis a lo cuyo, eh, bien, insistís, insistís, no aflojas, no, va, va, no, voy a aflojar. Bueno, eh, felicitamos mucho a Daniel porque, eh, eh, la filosofía de IFA en la clase que estamos aprendiendo, yo creo, me la sorprende mucho y muchas veces nos da respuestas a por qué de ciertos, eh, eh, eventos históricos. Y Rosumegi, eh, tiene mucho contenido. Eh, discutí con un grupo de Yoruba en el foro, donde dijeron que Rosumegi tiene que ver con la muerte. Entonces, le dije que no. Hay algunos otros que tienen contenido de muerte que se evitan. Pero, en Rosumegi, la palabra, en Rosumegi, viene de ir, en Yoruba, también como en castellano, con San Eneno, con San Eneno, de alguien que se va de viaje. Y para ver si le va de viaje. Y para ver si le va a ir bien o no, y, el segundo son ellos. Orumi, la tenía que ir a IFA, porque el rey de IFA le pide que vaya. Entonces, mi padre le dice, ¿dónde vas a ir? Que prospere ellos, que vos seas prosperidad para ellos. Que vos vayas y arregles lugar para ellos. Entonces, mis análisis. Ah, con razón. Un grupo de Yoruba fueron llevados a la clavitud. Porque el hombre blanco, cuando vino, vino a buscar trabajadores, no dijo que quería clavos. Que querían trabajadores y dieron un impuesto al rey para que entregue a su gente. Entonces, los babaná, o entregaron gente, dándole bendiciones, para que esas bendiciones no le iban a ir. Después de los siglos, se traicionaron ese acuerdo para de repente empezar a capturar esclavos en el bosque. Y no hay duda, que hasta que llegó el negro a América y el occidente, no hubo paz ni prosperidad, ni en Europa, ni en las Américas. Yo todavía quedado acá, me imagino, de los Yoruba desembarcándose en Brasil. De las espiritualidades de las mujeres Yoruba, que vieron tierra después de meses de fauma en el mar. Y como en obediencia, hicieron esta América, donde la Yoruba, la negra, creó y bañó al hijo del hombre blanco. En obediencia. Dando espiritualidad, porque le dijeron que iba a ir a trabajar. Y pagaron impuestos a su rey. Hasta que después llegó una generación. Que vieron encadenados, encadenadas con crueldad. Y ahí empezaron a alterar, por supuesto, la crueldad, la crueldad, o la crueldad, yo nacimiento después a la lucha por la abolición y la victoria. Entonces, los negros cumplieron primero con el mensaje. ¿Por qué? La mujer blanca, no sería para nada que traiga el hijo heredero. El amo blanco pasaba la noche con la negra y con la mujer blanca. Entonces, la mujer negra cuidaba a todos los niños. Y ella no mató al bebé blanco. No hubo revancha. Lo tomó como lo detrajo el orí. Entonces, y los negros con los que le entregaron a la gente. Y quizás después, más adelante, Ifá nos va a dar respuesta de que primero estamos viendo los primeros que fueron. que dijeron que iban a trabajar en el exterior y dieron impuesto al reino. Ahora, si después de una generación empezó la crueldad a secuestrar, vamos a ver más tarde el ordo posible que habrá provocado la abolición de la claridad. que eso fue una cosa espiritual. Creo que ese mensaje habrá ido con otros secuestrados. que son la generación que que no, que incluso no que él atendió a un hombre blanco y nació un sentimiento de abolición y de claridad y fa ahora mira, me salió clase de lo que ha pasado en la historia entonces vos ahora ya viste y dieron su leche solamente de aquellos que viajan para hacer negocio o para trabajar que no le quiera que vayan en el resto de ellos vimos también uno que no estaba en su origen en el exterior intentó progresar el exterior volví a su tierra así que felicitaciones las asociaciones de nigerianos de la plata escuela o cuadra fuente de la filosofía africana de la cosmología yoruba certificamos que el modo de Daniel Teogun ha estudiado con esta asociación de la cultura y tradición yoruba se le otorga este diploma reconociéndolo como y el modo de yoruba 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 muchas gracias agradezco todo lo que haces lo que podamos que olor no va a redondar de los años para cumplir con los trabajos pero se tienen que cuidar se tienen que cuidar